Hola a todos y bienvenidos al taller de hoy sobre mejores prácticas para la recopilación y el intercambio de datos, orientación sexual, identidad e expresión de género. Soy Nicole Lessons, soy una de las consultoras locales junto con Nicole Young, que facilita una iniciativa en todo el condado llamada Las Inversiones del Colectivo de Resultados Basados en la Evidencia, o CORE, que es un enfoque de impacto colectivo para lograr la salud y el bienestar equitativos para todas las personas a lo largo de toda la vida en el Condado de Santa Cruz. Estamos facilitando el taller de hoy junto con Zach Keith y Maggie Pina del Centro de Diversidad del Condado de Santa Cruz y Eva Holt de DataShare del Condado de Santa Cruz. Como usted puede escuchar, la sesión de hoy se lleva a cabo en inglés con interpretación al español. Gisela Carrasco está proporcionando la interpretación consecutiva en este momento y también traducirá los comentarios por escrito en el chat. Pronto cambiaremos a la interpretación simultánea, la cual será proporcionada por Stella Lorman. Y le voy a dar la palabra a Nicole Young, que nos va a dar una vista general de CORE. Gracias, Nicole, Nicole Lesson y yo somos dos de las consultoras que facilitan una iniciativa en todo el Condado llamada Las Inversiones del CORE. CORE representa el colectivo de inversiones basadas en resultados de evidencia. La misión de CORE es inspirar e impulsar la acción colectiva para garantizar que el Condado de Santa Cruz sea una comunidad segura y saludable con oportunidades equitativas para experimentar estas ocho condiciones sin quedar conectadas para salud y bienestar. Cuando decimos salud y bienestar, nos referimos a que las oportunidades y la calidad de vida de las personas no son predecibles por raza etnicidad, ingresos, identidad de género, orientación sexual, estado migratorio o esas otras dimensiones de diversidad o las maneras en que nos identificamos. Entonces, nos asociamos con otras agencias y grupos como Data Share y hoy el Centro de Diversidad para reunir a las personas para mejor alinear nuestros esfuerzos para trabajar hacia metas comunas, resultados comunes en cada una de esas condiciones de CORE. Y le voy a dar ahora la palabra a Eva Fiable sobre Data Share. Hola a todos. Me llamo Eva Holtz. Soy una consultora de impacto social y coordinadora de proyecto de Data Share. Y si no conoce la plataforma, es una plataforma interactiva con más de 400 indicadores de fuentes locales, estatales y nacionales. Y tratamos de tener la versión más actualizada con la información más actual. Data Share está en constante cambio. Se están agregando nuevos indicadores y integra datos que anteriormente no estaba tan fácilmente disponible para el público. Sabemos que este recurso puede ser útil para estudiantes, investigadores, defensores, evaluación de programas, redacción de subvenciones y recaudación de fondos. Y me da mucho gusto estar aquí y le voy a dar la palabra a Zach. Buenos días a todos. Me llamo Zach Keith. Mis pronombres son ellos suyos. Soy un estudiante de posgrado investigador con el Centro de Diversidad de Santa Cruz que ha servido la comunidad LGTBQ por más de 30 años. Su misión es de inspirar y apoyar a que cada miembro de la comunidad LGTBQ pueda tener una cultura de bienestar. Yo estoy estudiando para mi doctorado en la Universidad de California en Santa Cruz. Estudio el desarrollo de identidad LGTBQ y trabajo con el Centro de Diversidad para examinar mejores prácticas y recopilación de datos. Entonces, empezamos a hablar sobre este taller hace unos meses. Vamos a aprender sobre mejores prácticas al final de este taller. Usted podrá identificar e implementar mejores prácticas para recopilar datos SOGIES, o sea, orientación sexual e identidad de género en su investigación, programas o encuestas organizativas. También vamos a trabajar en el impacto de los datos. Esperamos que al final del taller esté preparado con el conocimiento y las habilidades para recopilar datos SOGIES, para maximizar su certeza, inclusividad y, por último, el impacto positivo. Y que podrá tener las herramientas para tomar mejores decisiones, no solo sobre la recopilación de los datos, sino cómo puede tomar decisiones más informadas para su programa, para servir su comunidad. Y tenemos una pequeña encuesta para ver quiénes están aquí, cómo están. Sí, por favor, pueden oprimir el botón. La pregunta es, ¿cuándo escucho que necesito recopilar datos sobre orientación sexual e identidad de género? Quiero bailar por felicidad, siento una mezcla de emoción y aprehensión, caigo en un trance profundo o quiero salir corriendo. ¿Y qué tal confiar? ¿Con cuánta confianza tiene usted? ¿Inscríbeme para enseñar una clase o de qué se trata todo esto? Veo algunas respuestas, le vamos a dar como unos 30 segundos más o menos para que cada quien responda y después vamos a terminar con la encuesta y terminar los resultados y pueden ver los resultados. Creo que puede que ya tenemos todas las respuestas, voy a terminar con la encuesta y compartir los resultados. Entonces, tenemos como varias personas que les gusta hacer el baile por la felicidad, cuando oyen que tienen que escuchar, recolectar estos datos, están en el lugar indicado con otras personas que quieren bailar y otros que sienten la mezcla de emoción y aprehensión. Y vamos a tratar de mantener a la persona que quiere caer en el trance profundo, tratar de mantenerle vivo y alerta aquí. Fantástico, gracias por responder a la encuesta. Es muy útil saber al compartir esta información de dónde empiezan y cuál es su punto de contacto. Para empezar, ¿qué representa SOGI? Orientación sexual, identidad de género y expresión, se refiere a la información sobre la orientación sexual de una persona por quien se siente atraída, su identidad de género, con el que se identifique y la expresión de género o cómo presenta su género. ¿Usted puede usar este glosario como referencia por razones de tiempo? No voy a revisar cada tiempo y cada definición. Esta lista proporciona definiciones amplias de términos de orientación sexual e identidad y comprende los términos actuales en 2024. Pero hay una gran variedad de cómo la gente decide etiquetarse y que demuestren su identidad. La terminología celebra la diversidad. Es importante recordar que la terminología celebra una gran gama de experiencias e identidades. No es una talla para todos y reconocemos que no hay una sola definición para cada persona. Termino y esta lista no es exhaustiva. Al probar estas definiciones, ¿por qué los datos de SOGI? Los estudios recientes han encontrado que el consistente recopilar y analizar datos sobre SOGI permite a las agencias identificar grupos géneros, la población lesbiana, gay, bisexual, transgénero, queer, cuestionando que desproporcionadamente son menos atendidos. A partir de julio de 2018, la ley estatal de California requirió ciertos departamentos, incluyendo salud pública, de recopilar y reportar voluntariamente la autoidentificación proporcionada sobre SOGI. En 2023, el auditor del estado de California publicó un informe que mostraba importantes lagunas en la recopilación y notificación sobre los datos SOGI. De los 129 formularios revisados, solo 24 formularios estaban obligados a recopilar datos SOGI y solo 17 de ellos recopilaban datos SOGI completos. Generalmente es porque una tercera parte recolecta estos datos, solo el 13% esto limita seriamente la cantidad de datos de SOGI que el departamento está obligado a recopilar. Las disparidades en la representación son la razón por la que se están presentando proyectos de ley vitales en la legislatura del estado de California que aumentan en tal requisito de recolectar la información de información. Gracias, Zach, por darnos el marco de donde estamos como un estado. Quiero compartir algunas de las mejores prácticas para tener en mente cuando uno está pensando sobre recopilar datos de SOGI, de clientes, pacientes, etc. Y luego, Zach y yo vamos a tener una conversación sobre el Centro de Diversidad ha integrado estas prácticas claves en su recolección de datos. Entonces, en cuanto a medidas de seguridad, históricamente los grupos marginalizados han sido dañados por prácticas de inversión. La investigación que han explotado sus identidades y esta falta de confianza le hace a la gente muy cautelosa en cuanto a compartir información. La privacidad de datos es una prioridad muy alta para proteger las personas LGTBQ y equilibrar la recolección correcta de datos con la privacidad es muy importante. Y siempre hay algunos desafíos en recopilar datos, por ejemplo, una pequeña encuesta que pregunta sobre temas sensibles puede crear un riesgo más alto de identificación que una encuesta nacional. En una población pequeña, en un condado pequeño, puede ser posible identificar quién ha contestado cada respuesta. La anonimidad y el almacenaje seguro de los datos puede minimizar, vincular las respuestas a ciertos individuos. También es importante ser transparentes sobre cómo se van a usar los datos y considerar el potencial del daño a los respondentes. Si uno ve un asterisco en una tabla, porque los números son tan pequeños que se puede identificar algo. En cuanto a métodos de recolección de datos inclusivos, no hay una talla para todos. En cuanto a hacer las preguntas sobre SOCI, están diseñadas para capturar la autoidentidad y expresión. Por definición, hay algunas categorías fluidas. Hay algunas mejores prácticas en cuanto a cómo hacerlo y cómo, y cómo están preguntando sobre el género. Pueden haber varias opciones para recolectar estas opciones. Y los términos sobre SOCI cambian con el tiempo. Hay una necesidad de comprender estos términos y nuestro uso de estos términos. Y también es importante comprender cómo las diferentes diferencias culturales puede afectar cómo las personas contestan las preguntas de SOCI, sobre todo cuando se traducen las encuestas a otros idiomas, no usar términos ofensivos. Si Eva, si estás de vuelta, te lo doy de regreso. Sí, creo que sí. Sí, quería compartir algo que ha sido muy útil para mí, que se llama el Dial de Sorteo de Identidad de la organización que se llama WeAllCount.org, que ayuda a contestar algunas anécdotas comunas. Si quiero que mi encuesta sea inclusiva, no debo de usar todas las opciones de identidad posible o quiero ver diferencias en los grupos SOCI, pero el tamaño de las muestras son demasiados pequeños. Estas son preguntas que DataShare ha recibido en el pasado y esta herramienta, les animo a explorarlo, este recurso, sin hablar sobre ello demasiado, pero contesta algunos. Número uno, las respuestas son relevantes. Imagínense preguntar sobre la orientación sexual. Las opciones claramente representan cómo se identifican las personas. Se pueden ver en las respuestas. Número dos, la gente fácilmente puede comprender la pregunta. El lenguaje es claro y fácil de seguir. Son, número tres, los grupos son específicamente lo suficiente. No súper amplio como norteamericano o específico californiano de Santa Cruz. Entonces, para pensar sobre qué tan específico uno se puede volver. Las respuestas más específicas dan resultados más claros. Y la pregunta sobre datos confiables o la certeza. ¿Tenemos suficientes personas en cada grupo para poder crear conclusiones significativas? Siempre hay un intercambio. A veces no hay una respuesta específica. No hay una respuesta mágica para cada situación. Siempre hay que haber algunos intercambios. Hacerlo más específico puede hacerlo más difícil conseguir datos más confiables. Es algo que hay que sopesar. Y le animo a seguir viendo estas herramientas. Y quiero ahora hablar con Jack y Maggie sobre cómo pueden navegar esta tensión. Vamos a empezar con Jack y Maggie, si quieres contribuir. Por favor, comparten con nosotros cómo integran las medidas de seguridad, las inquietudes sobre privacidad y la recopilación de datos inclusivos. En sus encuestas tenemos una encuesta que se llama Community Connections. Le pedimos a cada participante una vez al año que la llenen. Y reflexiona una variedad de información democrática. ¿Cómo podemos servir a las personas que participan en nuestro programa? Espero que todos puedan ver mi pantalla. En la primera parte, cuando hablamos de medidas de seguridad, cuando estábamos diseñando la encuesta, tuvimos un par de maneras de implementar la seguridad. La primera parte es asegurar que toda la información democrática que estamos seleccionando para que no tengan una sola forma de representar su identidad en nuestra organización. Nos ayuda a poder presentar un espectro de lo que pueden ser estas etiquetas y también informan los materiales. Nosotros estamos visitando las visitando las escuelas o los programas cuando la gente estaba usando esta otra categoría y dejamos de ver un aumento. Por eso, usamos más formas en que se pudieran identificar otras cosas importantes tocante a la privacidad. Tratamos de asegurar que cuando alguien esté llamando, llenando la encuesta, que alguien que tiene conocimiento sobre SOGI pudiera contestar preguntas. Cuando se trata de medidas de privacidad, puede ser diferente para cada necesidad de la organización. Tenemos que asegurar de que las respuestas directas estaban almacenadas en el Google Drive seguro y que las encuestas por papel fueron entradas y aseguradas en un contenedor con llave. Como mencionó Eva, una de las medidas más importantes es tener preguntas inclusivas. Esa sencilla diferencia entre las respuestas. Queríamos tener preguntas inclusivas de SOGI que permitían a los participantes holísticamente representar sus identidades. Entonces, varios tipos de respuestas y selecciones múltiples para que no fueran limitadas a selecciones binarias. Yo también las preguntas que estamos preguntando cuando hablamos de SOGI son muy personales y queremos privados, asuntos privados que normalmente no les preguntamos a los extraños cuál es su orientación sexual. Pero cuando repartimos este formulario, puede dejar cualquier cosa en blanco. No tiene que contestar todas las preguntas. Y les preguntamos por qué estamos haciendo estas preguntas. Las hacemos para que mejor podamos comprender a quienes estamos sirviendo. Hacemos estas preguntas para que podamos comprender cómo cambiar nuestra programación para servir mejor a las personas que vienen al centro. Y creo que una de las partes de que quiero hablar se identifica a usted como transgénero porque es importante no ver una persona trans como este es un hombre trans o una mujer trans. Es un hombre que quizá también se identifique como ser trans. Y estos comentarios vinieron del público cuando teníamos hombre trans o mujer trans como opción. No les gustó eso. Entonces estamos tratando de recibir los aportes de nuestra comunidad para que las encuestas no les esté dañando cuando hablamos de la seguridad. También quiero decir lo que compartimos de crear un lugar espacio también es relevante. No, no solo que el personal comprenda la terminología y la pueda explicar a los clientes o participantes. También mencionamos la necesidad para que la gente se sintiera cómoda en este espacio. Un póster diciendo que todos están bienvenidos aquí o una etiqueta en su camisa, que somos inclusivos. Le puede ayudar a la gente sentirse más segura en responder. Esto es un grupo bastante diverso. No sé si alguien quiere compartir en el grupo algo que ellos hacen en su trabajo tocante a la seguridad y la inclusividad. Puede simplemente comentar o lo puede poner en el chat. Meloni dice, invitación a compartir sus pronombres. Es uno de sus estrategias que tiene sentido. ¿Quieres hablar más sobre eso, Meloni? Hola. Yo soy Mel Zaragoza. Uso pronombres ella. Y ayuda mucho cuando se trata de la inseguridad que la gente puede tener sobre el género incorrecto cuando uno se presenta de tomar la dirección o hola, yo soy tal y tal. Y estos son los pronombres y les invita a otras personas a sentirse cómodas y seguras a identificarse en sus pronombres. Es una señal sencilla que yo voy a ser una persona segura y estoy tomando responsabilidad por tener una comprensión de que nosotros existimos más allá de un estado binario que es dominante en nuestra cultura. Gracias. 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 Algo que quería añadir, Eva. Nosotros no le preguntamos a nuestros clientes cuál es el sexo asignado al nacer. Nosotros no damos cuidado médico. Entonces realmente es fijarse en las preguntas que uno hace y averiguar si cumplen con sus necesidades de informar o son intrusivas e invasivas. Yo no necesito saber el sexo asignado al nacer para demostrarles respeto y conectarlos a nuestro centro. La curiosidad por qué está haciendo esa pregunta y cómo se está utilizando. Gracias por esa aclaración, Maggie. Sí. Y qué hace uno una vez que uno tiene estos datos? Analizar los datos sobre SOGI, indicadores de SOGI semejantes, analizar otros datos. Hay algunas cosas extras que se debe de tener en mente. Los datos de encuesta demográfica de grupos de minoridad puede significar que el tamaño de la muestra es pequeña o la gente se preocupa o va a ser muy pequeño. Estudiar SOGI puede ser difícil porque puede que no haya suficiente gente en cada grupo para analizar los datos, sobre todo si está tratando de crear un programa o una cosa que puede hacer es para pensar sobre un tamaño pequeño de muestra. Es 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 agregar preguntas cualitativas. Esto puede ayudar si usted tiene que suprimir los números por privacidad o si los números son demasiado pequeños para ser conclusivos. Esa es una estrategia. Otra técnica en el análisis es de agrupar a la gente para que el análisis sea más fácil, pero esto puede ocultar alguna información importante. Así que asegure de estar claro de cómo está definiendo las categorías agrupadas. Por supuesto, combinando o separando grupos de identidad depende de lo que está tratando de aprender de los datos. Si quiere tener una idea en general, puede estar bien agrupar los datos, pero si está haciendo un análisis más enfocado, quizá eso no le funcione. Y asegurar que esté reportando la información que uno de hecho tiene de la encuesta. Por ejemplo, si hace una pregunta sobre género, hombre, mujer y sexo, hombre, mujer. Esos son diferentes. Si quiere informar sobre los dos, tiene que hacer las dos preguntas. Sabemos que la orientación sexual e identidad de género son complejos. Asegure que sus datos están realmente reflexionando lo que se preguntó en la encuesta para tener respuestas correctas. ¿Puede compartir con nosotros cómo integran algunas de estas recomendaciones en su análisis de datos? Sí, absolutamente. Entonces, yo creo que una parte es que tenemos varias encuestas que van a diferentes partes de la comunidad. Yo le mostré la encuesta de Community Connection a todos los participantes, pero a lo mejor tengo una encuesta que solo se va a mandar a cinco o diez personas. Y quizá esto no sea suficiente para hacer un análisis más complejo. Una cosa que puede hacer los datos cualificó cualitativo que puede proveer información significativa, permitir hacer solo una o dos preguntas. No tiene que ser todo un montón de preguntas pensando sobre cuál es su intención por detrás de desarrollar su material. Quiere conseguir información demográfica o quiere comprender cómo mejor puede comprender, servir a sus clientes LTVQ. Puede ser una pregunta abierta. ¿Cómo puede nuestra organización apoyarle mejor con nuestros servicios? Cuando hacemos estas preguntas más amplias, tener en mente que todos estamos ocupados y tratamos de hacer todo lo máximo para poder servir a nuestros clientes lo mejor posible. Y cuando uno hace preguntas cualitativo se puede volver mucho en cuanto a agregarlo, unirlo en categorías. Cuando vemos los primeros diez, quince, veinte respuestas y ver cuáles cuáles temas surgen. Esto puede ser muy útil al ayudarle a simplificar su proceso. Vamos a decir, tengo una encuesta, la mandé a diez personas y cómo nuestra organización mejor puede apoyar sus necesidades. Entonces, revisamos las respuestas y encontramos temas. Uno puede ser ofrecer programación más diversa, tener cosas más inclusivas en las paredes. Y entonces, en las quince, siguiente quince, veinte, cincuenta, en lugar de tener que hacer cada línea, podemos separarlos por categoría. Ah, esto se trata del entorno, este se trata de los, de los servicios. Y usted puede ver directamente, este cabe en esta categoría, tener un entorno seguro. Esto fue una manera, es una manera para ayudarle a equilibrar de una población pequeña y poder comprender mejor la experiencia de la persona. Tenemos, nos dan comentarios muy bellos, pero, y así podemos comenzar a conocer a nuestros clientes que influyen en nuestra programación, nuestro alcance. Estas son algunas estrategias en cuanto a los datos cualitativos que es fácil de manejar y tener más representación de quién es esta persona, este cliente. Y otra cosa es el idioma y la cultura siempre es importante en nuestra sociedad contemporánea. Tenemos acceso a varios tipos de información digital. Los datos de SOGI en el fundamento es tener estos términos sobre sexualidad e identidad de género. Y aunque los términos van a seguir cambiando a medida que desarrollamos como una sociedad, comprender los fundamentos puede permitir flexibilidad y poder ajustar cuando uno está creado cada encuesta. Una manera fantástica es que siempre tener una categoría de otro para que puedan identificar otras categorías o que puedan actualizar sus categorías. Entonces, el centro de diversidad da muchos diferentes talleres. Si quiere tener más vocabulario sobre el género y diversidad sexual o más, tener más profundidad sobre herramientas. Estas son algunas maneras. Estas son algunas maneras. Si es enorme, el conjunto de datos o pequeño tiene diferentes formas de poder servir a sus clientes LGTBQ. Si tiene alguna pregunta. Yo creo que ya cubrieron algunas de las preguntas. Maggie, no sé si. La encuesta de conexiones comunitarias la usamos para comprender cuántas personas no duplicadas estamos sirviendo cada año. Y periódicamente durante el año compartimos otras encuestas para que mejor podamos comprender si nuestros servicios están cumpliendo con nuestra misión. Y entonces hay maneras en que uno puede pedir información de Soji en una encuesta que sea anónimo, que también le puede ayudar a recopilar esos datos que a lo mejor la persona no quiere compartir en un formulario de inscripción. Hay maneras de ser creativo sobre recopilar esa información y la gente se asusta. No quiere decir la palabra gay. No saben qué decir. Pero honestamente, como una persona queer, si alguien me pregunta a mi Soji, eso me indica que están curiosos o reconocen que hay diversidad de diferentes orientaciones sexuales. La gente se atrapan por el miedo, pero puede ayudar a firmarle tener una herramienta que tiene para que los clientes se sientan vistos. Me encantaría añadir. Tengo otra encuesta que usamos aquí. Es nuestra encuesta de bienestar anónima trans. Es una de las encuestas que mencionó Maggie recién. Es una parte más larga. Quiero enfocarme en alguna de las preguntas que estamos haciendo, semejante a lo que mencionó Maggie. Cómo se relacionan otros aspectos en la comunidad? Lo que nos permiten estas preguntas es comprender más a fondo de un Likert scale o una escala de tasación. Comprender los procesos de cómo esta persona queer está comprendiendo nuestros servicios, interactuando con miembros de la comunidad, comprenderse a sí mismo y dónde están en su proceso. Y una vez que uno encuentra su identidad, uno puede usar esos términos con confianza. Y el ser queer de muchas maneras es un camino constante y un proceso. Lo que ofrecen estas preguntas es dar más descubrimientos sobre el proceso para que pueda modificar la forma en que usted sirve a sus clientes y cómo se recopilan sus experiencias. Otra cosa es tenemos algunas preguntas con la escala Likert a preguntas sobre identidad. Hasta otras experimentando en otras áreas como el trabajo, cuidado de salud, baños, etcétera. Esta es una de unas encuestas más largas a la gente para la gente trans y no binaria. Pero para que podamos ver cómo se están usando nuestras estrategias de evaluación. Y me pregunto si y quiero quiero mencionar la inteligencia artificial porque porque tenemos muchas cosas que están pasando. Usé cualquier herramienta que tenga de la inteligencia artificial para ayudarle. No confía en él, pero para empezar. Yo quería decir eso antes de olvidarme y quería compartir sobre si usted tiene algunos ejemplos de sobre cuando ustedes vieron los datos cualitativos que recopilaron y cómo pueden transferir eso. Ahora vamos a llevar a cabo este programa de forma diferente o cómo lo han usado. Yo creo que sí, sigue adelante. Una manera en que he usado los datos cualitativos son muy valiosos cuando tenemos eventos más grandes. Habla sobre las necesidades de accesibilidad. No sé si recientemente tuvimos un y los jóvenes dijeron que. Las necesidades sensoriales y pueden ser cosas más grandes como poder ofrecer más acceso a ropa. Diferentes tipos de música y aún de escuchar de cómo esa experiencia fue para ellos. Y en las evaluaciones de queer prom. Cómo fue cuando bailó. Esta fue la primera vez que sentí que pude ser como soy yo. Auténtico y ser libre y esas narrativas nos ayudan con la programación como estructuramos, pero nos ayuda como como personas que están facilitando y trabajando en estos proyectos con los jóvenes. No solo para las personas interesados, pero también nos empoderan a saber cómo podemos hacer una diferencia en esa comunidad. Hay un valor por detrás del aspecto típico, así como poder tener una comprensión más íntima y más completa de las personas que estamos sirviendo. Yo siento que los testimonios son tan valiosos en cuanto a dirigir la programación. Una de las preguntas que hicimos, hacemos visitas a las escuelas, a los diferentes clubes de GSA y una de las preguntas que hacemos es saber. ¿Qué haría mi escuela un entorno más seguro? ¿Cuál haría tu escuela un entorno más seguro para ti y otros estudiantes? Y uno dijo, necesita parar el acoso, educación de los padres, el respeto de otras personas, dejar de todo lo homofóbico. El uso de insultos tiene que parar. Ya es bastante seguro poder usar el baño de hombres sin que me griten. Que los niños no nos acosen. Mucho, mucho que tiene que ver con el acoso. Así que esto puede influir el taller que ofrecemos en las escuelas. Así es como estamos aplicando algunas de las preguntas que hacemos sobre los servicios que estamos proporcionando. Sí, ya veo esos temas también. Gracias por eso. No sé. ¿Por qué no tomamos preguntas del grupo? Hay tanto conocimiento. Yo conozco a alguna gente que trabaja en este espacio. Me encantaría saber cómo ustedes están recibiendo esto y cuáles estrategias han utilizado usted sobre recolectar, recopilar datos cualitativos. Y si tienen experiencias con agrupar categorías para una cantidad pequeña de muestras. ¿Cuáles han sido desafíos y cuáles han sido éxitos? No sé si alguien quiera compartir. Yo sé que no sé si nos hemos conocido oficialmente. Hemos usado datos de salud mental en la plataforma de DataShare sobre los miembros de la comunidad que se identifican como transgénero. No sé si quiere hablar usted sobre cómo este proceso se lleva a cabo internamente. A lo mejor esto sería útil. Si puede. No estoy segura cuánto más puedo añadir si recolectamos esos datos y tenemos números pequeños y obviamente tenemos que tener mucho cuidado con los datos de salud mental. No puedo contestar mucho más. Sí, yo no sé mucho si ha habido un contexto histórico sobre esa información, pero tenemos también nos preocupó preocupar preocupamos porque la para que la gente no sea identificada. Y a lo mejor es demasiada información para compartir en la plataforma de DataShare, pero si la recopilamos y la tenemos internamente para revisión. Gracias. ¿Sabes o alguien aquí tiene experiencia con agregar o juntar las categorías de datos con su análisis? Sí, tendría curiosidad de saber si alguien está haciendo eso como una estrategia. Y gracias Claudette y Lisa por compartir. Yo puedo hablar un poquito sobre la estrategia que usamos. Es un proceso continuo en cómo queremos usar estas categorías. Una manera que voy a usar la sexualidad como un ejemplo. Sabemos que la sexualidad tiene puede tener un espectro muy amplio de cómo se identifican las personas. Lo unimos de tal manera a las personas que se sienten atraídas a más de un género bisexual, pansexual o cual sea la categoría. Eso lo tenemos como multisexual. También tenemos la categoría de asexual. Los que conocen los términos asexual, aromántico, birromántico. Y eso puede mostrar que hay un espectro en que la gente puede sentir atracción sexual o romántica. Y a lo mejor podemos tener la atracción al mismo género gay, lesbiana o a un heterosexual en una categoría. Esa es una en la que podemos tener 10 a 15 diferentes etiquetas de asexualidad, sexualidad y los estamos agrupando como en tres categorías. Cuanto más se agrupan los datos, cuanto más se aleja del individuo y su experiencia. Cuando uno está reuniendo estas categorías, ¿cómo uno elige representarles en el modelo más grande o amplio? Gracias por compartir. Quisiera compartir algunos de los puntos claves sobre los que hablamos hoy día en categorías amplias. Espero que ha sido informativo y han aprendido algunas estrategias y prácticas. Tenemos cinco conclusiones claves, incluyendo las definiciones. Bueno, una, decirle a la gente por qué o a las personas por qué se recopilan los sus datos. Esto está al frente de cualquier recopilación de datos. Hacer investigación SOGI es como hacer cualquier otra buena investigación en otros espacios o con otras categorías demográficas. Todo se aplica también aquí para los de ustedes como yo, que les gusta un solo sentido. No existe una sola forma de recopilar datos SOGI. Le invito a todos. Si eso es un concepto incómodo, hay unos muy buenos recursos que vamos a compartir con ustedes para que se sientan más cómodos con la fluidez en la terminología y tener en mente que la traducción de un idioma a otro puede ser complicada. La traducción palabra por palabra puede ser muy regional. Cuando estamos traduciendo, siempre es bueno tener varias personas viendo el material y la privacidad y la seguridad son preocupantes, preocupaciones reales y serias. Siempre quiero checar que a la privacidad y la seguridad con esta información son preocupaciones reales y serias. Y esto hay que tenerlo en mente cuando no está recopilando estos datos por los que quieren seguir aprendiendo. Tenemos unos muy buenos recursos y este grupo ha encontrado estas fuentes útiles. La guía de no hacer daño del instituto urbano. La herramienta para sortear datos. Y esperamos que estos les sean útiles. Solo queremos agradecerles a todos por su tiempo hoy día y queremos agradecer al Centro de Diversidad. Si alguien quiere añadir algo más, este es el momento. Tenemos un par de momentos. Yo sé que Nicole tiene algunas cosas para compartir también. Gracias, Eva. Podemos compartir. Queremos también dar nuestro agradecimiento a Zach y a Maggie por toda la preparación y el contenido que han compartido hoy día. Nos encantaría saber para recibir lo que podemos hacer para mejorar los eventos de CORE. Giselle está poniendo los enlaces en el chat para completar la encuesta de satisfacción. Lo puede hacer en inglés o español. Lo puede hacer después de la reunión. Queremos recordarles también si no ha tenido la oportunidad de completar la encuesta del Instituto de CORE, que es una oportunidad más amplia para dar comentarios sobre los talleres de... Nos quedan algunos días. Les animamos a completarla. Las primeras 100 personas que completan la encuesta recibirán una tarjeta de regalo de $20 de visa. Si eso le motiva. Si eso le compra algunas tazas de café durante la semana. Le animamos a completar la encuesta. Sabemos que muchos de ustedes saben que la solicitud para propuestas recientemente fue publicada. ofrecer ayuda técnica durante el periodo de solicitud. Esto será nuestro enfoque en los próximos meses. Vamos a tener menos de estas pláticas con un café sobre un tema en particular. Y vamos a proporcionar más ayuda y ayuda técnica. Y nuestro rol es de ayudar a las organizaciones a pensar cómo pueden aplicar o incorporar algunos de los conceptos de CORE sobre el impacto, las condiciones de CORE para salud y bienestar. Declaraciones informales o sesiones informales y podemos hablar sobre ellos. Y tenemos un taller este viernes sobre desarrollar una declaración de necesidad y fortalezas con un enfoque hacia la equidad. Vamos a tener contenido y ejercicios para ayudarles a preparar esa sección. Horas de oficina no es formal. Simplemente traiga sus preguntas. Y si quieren más ayuda individualizada, inscríbase para una sección de ayuda técnica y hay un enlace ahí. Y eso es para recibir ayuda técnica de una de las consultoras, Nicole Lesen, o de mi parte, o si no, nuestra otra colega, Cristal Caballero. Nuestro último agradecimiento, Estela, por agradecer a Estela y a Gisela por interpretar y traducir los términos. No podríamos hacerlo sin nuestro equipo. Gracias por estar aquí. Gracias.